¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La gente que me quiere Yo no soy lo máximo Lo máximo son ustedes ¿Dónde estás? La gente que me quiere Yo no soy lo máximo ¿Dónde está los que me quieren? Los que me siguen Los que conmigo se mueren y se desviven ¿Dónde está los que conmigo cantan? ¡A mi pueblo va! Mi corazón me encanta Esto va de a hombre con sentimiento El que me quiere sabe bien que yo no miento Ya no estás solo en mi pana Ya no llores mi mamá Yo solo digo lo que siento Por eso te digo que yo sigo en el trono Estoy dando hilo, no se me acaba del cono ¿Dónde está mi gente? Yo no la traiciono Tú tranquilo Que yo no estaba todo ¿Dónde está? La gente que me quiere Yo no soy lo máximo Lo máximo son ustedes Lo máximo son ustedes ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente que me quiere Yo no soy lo máximo Lo máximo son ustedes ¿Dónde está? De mi no se mueve De mi día me tira y me tira Y no le hago caso Mi trabajo es cantarle a mi pueblo Y en vez de dinero Prefiero su aplauso Allá yo tengo nombre Y ustedes lo conocen Seguimos aquí ¿Dónde? Dónde ustedes nos dejaron Ustedes nos hicieron Y ustedes nos pegaron Seguimos aquí Dónde ustedes nos dejaron Ustedes nos hicieron Ustedes nos pegaron ¿Dónde está? La gente que me quiere Yo no soy lo máximo Lo máximo son ustedes ¿Dónde está? ¿Dónde? La gente que me quiere Yo no soy lo máximo Lo máximo son ustedes ¿Dónde? Seguimos aquí Cuando ustedes nos pusieron En el lugar que nos dieron Los que se rieron Y dudaron un segundo Nos pegamos en el club Y vamos pa' arriba del mundo Sin miedo Sin aguante Teniendo presente Que ustedes Son lo más importante Aunque mañana no cante Nunca se olviden De estos llamas Que aquí le arropen alante Que le metieron Que hicieron Historia Que todavía no sale De tu memoria Mi gloria Donde ustedes nos hicieron Ustedes nos pegaron Que quede claro Que por ustedes Estamos donde estamos Nando Somos los que somos Y por ustedes cantamos Dj Donnie Seguimos aquí Hasta que ustedes quieran Hasta que ustedes quieran Hasta que ustedes quieran Hasta que ustedes quieran Ustedes son lo máximo Cuba Cuba Vamos allá Mira El reggaeton de Cuba Para el mundo tiene un nombre Tú sabes E-D-I-K Tú sabes Esto es para los que preguntan ¿De dónde están los huevos? Gente de suena Aquí va ¡Hombre! ¡Hombre! Esto es para los que preguntan Ella tiene pelo largo Y la cara de revista ¡Vamos allá! Ella es parandulera A ella le gustan los artistas Ella tiene pelo largo Y la cara de revista Ella es parandulera Ella es parandulera A ella le gustan los artistas Ella lo baila pegado Con su pelo agorotado Llega en la disco Y ya lo tiene todo chequeado Y empadrado Y son rosón y el melao No hay una tinta Que no haya aniquilado A cualquiera Ella devora con ganas Siempre hace la tinta Lo que le da la gana Quiere un talazo Pero nunca da la talla Y se pone de madre La cancha en chala Ella tiene pelo largo Y la cara de revista Ella es parandulera Ella le gustan los artistas Ella es parandulera Ella tiene pelo largo Y la cara de revista Ella es parandulera Ella le gustan los artistas Mira como se tranca Mira como se tranca Mira como se tranca Ella goza contigo Y ahora goza con mi banda Mira como se tranca Como se tranca Ella no se enamora Ella no se enamora Es que coge lo que ama Y no te me manques Ella vive en este mundo Soy salsa No es conmigo Soy salsa Es con tu mundo Soy salsa Sabe muy mía Pero siempre se marea Si tu eres músico contigo Ella perrea Si estas sonriendo No le importa quien la vea Ella se pone pan Ella se pone entera Ella te dice que esta enamorada Y tu te quedas sin respuesta Es que ella empezó contigo Y terminó Cuando quiera Ella tiene pelo largo Y la cara de revista Ella es parandulera Ella le gustan los artistas Ella tiene pelo largo Y la cara de revista Ella es parandulera